Hola a todos y bienvenidos al resultado del concurso Pomelo y Limón. Como veis ayer puse la lista de participantes que era para posibles reclamaciones que se tenían que hacer el día de ayer. Y hoy ya he puesto la lista definitiva, como podéis ver, con los 50 puntos de bonificación a la imagen que ha ganado Liz y los 5 puntos a la gente que estaba en la lista de top visitas o top comentaristas en agradecimiento de sus visitas y sus comentarios. Había un total de 1057 papeletas repartidas en 38 participantes. Mucha suerte a todos y vamos a random para hacer el sorteo. Ponemos 1 de 1057 papeletas, le damos a generar y el número ganador es el 382 que pertenece 382 a Mirale. Muchísimas felicidades desde aquí. Cuando verificas tu dirección porque hay gente que no me ha mandado su dirección de correo y así puedo mandarte el libro pronto con el marca páginas, marca páginas promocionales y libritos de primeros capítulos. Muchas felicidades, ni dale. Y a los demás, no os preocupéis que próximamente haré nuevos concursos cuando llegue a 400 seguidores o si puedo antes. Aunque ahora ya sabéis, como ya he dicho en una entrada, que estoy un poco liada y encima he estado mala con bronquitis. Ahora estoy un poco mejor, pero si me veis la voz la tengo un poco mala. Y nada, ni dale, mándame un correo por favor en 48 horas para verificar tu dirección de correo postal para poderte mandar el premio. Muchas felicidades y gracias a todos por participar.